Para todos aquellos que ya no tienen a su padre con ustedes, pero siempre está en su corazón ¿Qué falta me hace mi padre? de Antonio Aguilar Con mucho cariño, por el Día del Padre ¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy ¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo ¿Cuán solita está mi madre? Y a mi Dios se lo llevo ¿Cuán solita está mi madre? Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó al buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Él me alegrará su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar?